Restablecer un clima de respeto y de confianza, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. A los 97 años de edad murió el expresidente Patricio Elwin. Su multitudinario traslado volcó a miles de chilenos a las calles para despedirlo. Fueron dos paradas antes de finalizar su traslado al ex Congreso Nacional, lugar donde lo esperaban diferentes autoridades y civiles que quisieron ser parte de los tres días de duelo nacional. Un gran presidente, un gran ser humano, un gran estadista y una persona con una calidad humana espectacular. Un gran político, de esos que vale la pena. La sede de la democracia cristiana fue sin duda una emocionante parada dentro de su traslado. Militantes del partido que él vio nacer le quisieron rendir un último y emocionante homenaje. El mayor legado fue la transición, ese fue su mayor esfuerzo y su mayor construcción. Toda la gente y todo el país le va a rendir homenaje en estos días. La presidenta Michelle Bachelet encabezó histórico homenaje en La Moneda, donde hace 26 años atrás Patricio Elwin dirigió el país durante cuatro años. Miles de personas pasaron por el ex Congreso para rendir un último adiós al líder de la transición. Que más llama la atención su capacidad de situaciones tan complejas, tener la sabiduría, la prudencia para tomar las mejores decisiones y llevar a cabo una transición a la democracia, yo creo que fue de forma ejemplar. Don Patricio cuando tuvo más poder fue cuando fue más humilde y el tiempo lo fue haciendo una persona cada vez más abierta y en el momento de su mayor madurez política fue capaz de unir a los demócratas que estaban fracturados, divididos, con cuentas unos con otros y eso fue lo que le permitió a Chile recuperar su democracia. Luego de una misa en la Catedral de Santiago, sus restos fueron llevados a la Plaza de la Paz, donde se realizó la última ceremonia pública antes de su entierro privado junto al ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Muchas personas quisieron acompañar en este duelo a la familia Elwin Oyersun, demostrando su cariño y afecto junto a diferentes símbolos que lo identificaban con el ex abogado. Yo creo que ese es el legado que nos dejó Don Patricio Elwin, entendernos como hermanos de una vez por todas, decir civiles y militares, tenemos que estar juntos. Aquí no hay chilenos de primera ni chilenos de segunda. Gracias Presidente, gracias por el legado que nos dejaste de la democracia. Te vine a entregar esta flor con mucho cariño para decirte que también es del alma, porque muchas veces compartí con él. Patricio Elwin será recordado dentro de la historia de Chile como el presidente que devolvió la democracia a su país.